Hola, hoy me van a acompañar porque hoy me retiran el catéter de Tenko, que es con el que me hacían las diálisis, que es básicamente, tranquilos, esta cosa, me van a quitar esta cosa, para empezar, no sé por qué me la dejaron, pero supongo que es como que, toma, es un recuerdo, seré libre por fin. Después de un año de tener en mi abdomen el catéter de Tenko, me lo retiraron, aún siento molestias en mi abdomen, pero es una sensación de libertad, libertad con sufrimiento, mi travesía inició a las 5 de la mañana, desperté, me bañé, mi papá fue quien condujo hasta el hospital de especialidades que queda como a 30 minutos de mi casa. Llegando, esperamos a que nos llamaran y después pasé a una sala de espera previa al quirófano, estaba programado a las 10 de la mañana, pero alguien más entró de urgencia, que es que peligraba su vida, en fin, así que me pasaron al turno de la tarde, cerca de 8 horas después me atendieron, para mí es emocionante saber que entraría al quirófano, la anestesióloga previamente me había explicado lo que sucedería, entraría, me pondría en anestesia local y general, al final terminé drogado y contando chistes a enfermeros y doctores. ¿Saben algo? Hace 5 años, si tuviera que hacer una lista de cosas que jamás me pasarían, quizás el número 1 estuviera entrar en quirófano 3 veces en un año, nadie está exento que le sucedan este tipo de cosas, y no son meramente malas, creo que consideramos lo malo como algo incómodo, algo que nos saca de nuestra zona de confort, no, no creo que el tener insuficiencia renal, cáncer o alguna enfermedad sea malo, nosotros lo vemos como malo porque sacude nuestra vida, nos pone en perspectiva, así podemos mejorar nuestra visión de las cosas que nos rodean. Muchas veces incluso culpamos a Dios, ah, si Dios existiera no permitiría que esto me pasara, pero, hey, así no trabaja Dios. Al salir del hospital, hace 3 meses, vi todo diferente, no esperes que algo fuerte pase con tu vida para decirle a los demás que los quieres, a expresar tu gratitud por las pequeñas cosas. Quiere, ama, disfruta, ríe, grita, corre, vive el verbo, ama a Dios, ama a los demás y ámate a ti mismo. Hola amigos, ya salí de la cirugía, todo muy bien, ya no estoy drogado, pero estaba, y al parecer cuento chistes cuando estoy drogado, y pues aquí está mi papá, y él cuidó mis cosas, las debía de traer, pero se le olvidó un pequeño detalle, mis zapatos.